Música Bueno, me voy a la capital porque tengo el curso y de ahí la voy a ver a la tía Bueno hijo, que Dios te bendiga, saludos a la tía Chau, hasta luego Música ¿Cómo estás? Muy bien y vos? Bien, Rodri un amigo Hola Rodri José, mi primo Ingeniero Ah, bien Bueno, no hace falta decir eso ¿Vas a casa? Sí, le avisé a la tía que salgo de acá y voy para allá Buenísimo ¿Y Mati? Bien, bien, justo estaba con nosotros en clase y se lo llevo a la vieja Che, ¿quieren tomar algo fresco? ¿Mate algo? Mate Mate, sí, sí, está bien Bueno, sí, entonces yo voy a buscar agua Dale No sabés la historia que tiene él también para contar Le pasó de todo Desde los 13 años que se fue de su casa a estudiar y... ¿Qué? ¿Eso me están comiendo el cuero? No, no, me estaba contando historias que es re linda ¿Linda? ¿Qué cosa? Ay, no te hagas el humilde A Rodri le pareció muy interesante mi historia y cómo tuve que hacer para estudiar Imaginate si vos le contás cómo hiciste para recibirte Dale, contale Lo que pasa es que yo vivo en un lugar donde no hay escuela secundaria, en Chukis Y bueno, para hacer secundaria me tuve que ir a los 13 años Por lo general los chicos se quedan, comienzan a llevar a los padres a trabajar y todas esas cosas Pero bueno, para mis viejos eso no era una opción y yo sabía que tenía que estudiar Bueno, hay que apurarse, así terminamos, después traemos más de allá, hijo Che pa, ahora este fin se va podríamos aprovechar para ir a buscar todo, ya me traigo todo Pero, ¿cómo José? ¿En qué quedamos? ¿Qué convenimos? ¿Ibas a estudiar Ingeniería en Alimentos en la Inogasta? Pero yo hace un montón de tiempo que estoy afuera, ya quiero estar acá en casa, aparte de darles una mano a ustedes No, hijo, no, siempre lo hicimos, siempre pudimos y vamos a seguir pudiendo Pero mi futuro está acá, en esta tierra, en esta casa Justamente, acá está el futuro, en esta casa, en estas tierras, hacerlas productivas, formar una empresa Que es lo que siempre dijiste, dijiste que si supieras cómo transformar estas tierras lo haría Ahora tenés la oportunidad de estudiar Ingeniería Y bueno, lo vas a poder hacer, hay que aprovecharlo, es tu futuro, acá está tu futuro Y bueno, mi viejo me convenció, aunque era más difícil para ellos Porque era buscar departamentos, era más complicado, tuve que comenzar de cero Claro, ¿y a dónde te fuiste? Me fui a Inogasta, el secundario lo había hecho en Anillaco, en la casa de una tía Y bueno, ya para Inogasta me alquilé un departamento y estaba la mayor parte del tiempo sola José, hijo Mamá, ¿qué haces acá? ¿Viniste sola? Tu padre, tuve un accidente Se quebró la pierna Los médicos dicen que no va a poder trabajar por un tiempo ¿Qué vamos a hacer, José? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde está papá? En el hospital Tranquila vieja, que ya vamos a ver, de alguna forma vamos a solucionar Ahora vamos al hospital que quiero ver a papá Sí, sí Ese año me tuve que quedar en casa, ayudar a mis viejos, ayudar con el campo, con los animales ¿Un año entero entonces estuviste sin estudiar? Y más o menos, papá se quebró en mayo, abril, no me acuerdo bien, pero sí perdí la uni ese año Pero ya el año siguiente me volví a Inogasta y bueno, ya arranqué de vuelta Mis viejos me mandaban menos plata, pero bueno, tampoco les quería decir nada, así que comencé a laburar Era un poco más de esfuerzo, pero valió la pena En tres años me recibí Ahora estoy trabajando en un proyecto para mejorar toda la zona en la que está el campo, a mis viejos y demás Así que está saliendo todo mucho mejor de lo que imaginé y se va a convertir en una zona pro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!